Fiscal, ¿cómo le va? Martín Esperatti, aquí en Solplay. Buenas tardes. Buenas tardes a todos. Un saludo a todos. Gracias por estar. Doctora, cuénteme, en principio, hágame un pequeño derrotero para que la gente pueda estar al tanto de todo esto. ¿Cómo es que toman conocimiento ustedes y cómo siguieron las actuaciones? Respecto de este último hecho que tomó Estado Público, bueno, lamentablemente es un evento que llegó a efectuarse sin anoticiamiento alguno de las autoridades, tampoco de la Fiscalía. Como había sucedido con eventos anteriores, ya desde el mes de julio o agosto, yo ya creo que ya lo he dicho, la Fiscalía tenía conocimiento de este tipo de actividades que venían realizándose de una manera irregular y regular por la forma en la que se hacía, que eran invitaciones entre chicos, entre niños, entre adolescentes, con un pago entre ellos también, utilizando cuentas bancarias de billeteras electrónicas, que a su vez para abrirlas es necesaria la autorización de un padre, todo papá de niño adolescente lo sabe, o al menos lo sabemos, me incluyo, y la particularidad de que ponían una fecha en tope, digamos, le ponían un nombre muy adolescente a esa fiesta, digamos, un nombre muy raro y la consigna era canilla libre, canilla libre de alcohol. Por esto han sido advertidos también, por publicaciones del medio, y por otro tipo de medios, digamos, y por... Sí, sí, incluso lo hagamos acá, doctora, sí, sí, lo empezamos acá. Bueno, la inquietud también nació a partir de también de una situación de oficio por parte de la fiscalía, digamos. Ah, para entender, entonces, ustedes actúan de oficio, no es que les llegue una denuncia, digamos. En oportunidades actuamos de oficio, en otras oportunidades actuamos a través de denuncias. En esta circunstancia, no recuerdo con exactitud, pero creo que un colega me envió una nota y me dijo... ¿Un colega suyo? Sí. Ah, ok. Mirá esto y me parece interesante lo que se... Contaba otra historia completamente distinta a lo que yo estaba investigando en ese momento, que eran las cuestiones de los boliches y los bares de Candioti Sur y Candioti Norte, que, bueno, que en realidad están... Está siendo investigada la falta de registro y habilitación de los locales, como así la falta de disonorización y demás, que molesta a los vecinos del barrio. Y, bueno, esa era una de las cuestiones que yo en ese momento estaba investigando. Y, bueno, salió de esta publicación, junto con el testimonio de otros testigos que se recolectaron, tratando de verificar justamente estas circunstancias. Si era realidad y la verdad que la municipalidad u otro ente habilitaba este tipo de eventos con menores dentro, donde se expendía alcohol sin ningún tipo de control, y que había personas adultos, mayores de edad, u autoridades, que estaban en conocimiento y lo autorizaban. Eso motivó que comenzara con solicitudes de pedidos a la municipalidad, al área de control, al área de ruidos molestos, al área de habilitaciones y demás, para que comiencen a remitirlos la información primaria, la primaria, digamos, como para comenzar a intervenir. ¿Y allí tenían información? ¿Pudo recabar esa información, doctora? Bueno, eso militó una segunda intervención, digamos, al no ser contestados, al no tener la Fiscalía conocimiento de que esos oficios habían sido contestados, se abrió como una charla tirón de oreja, digamos, un instante intermedia, para generar con la municipalidad, ya que la municipalidad tenía intenciones también de tener reuniones con la Fiscalía por otro tipo de eventos, en este caso era un evento de ruidos molestos en la costanera, tratar de generar una reunión que se llevó a cabo con funcionarios de la municipalidad y por parte de la Fiscalía y también de la Fiscalía General, y en ese evento también se puso sobre la mesa algunos oficios que no eran contestados, o que no eran contestados, o que al menos no estaban en el despacho de la Fiscalía contestados ya, y ya había pasado un tiempo considerable. Entonces, en esa circunstancia es que, bueno, luego aparecieron los oficios contestados y demás, y se abrió la inquietud, digamos, de que no solamente estaban los ruidos molestos de los bares de Candioti Norte, con los vecinos mayores de edad, y Candioti Sur también, con vecinos mayores de edad que estaban por ahí soportando bandas de tipo heavy metal en cercanía, sino que también había lugares donde se habilitaba el ingreso a niños bajo esta modalidad de canilla libre de alcohol, y que tenía esta modalidad tan específica y tan rara, que hasta el momento, digamos, ninguno de los oficios mayores alcanzó a dominar, que es la digitalización, digamos, tanto de las entradas como de las ventas, como de la publicidad, y la rapidez con la que se puede organizar, sin el conocimiento de ningún adulto. De hecho, eso fue lo que pasó la última vez, pensando que se había logrado desbaratar todos esos fines de semana, una de un ocho que se corrió al día 7, me acuerdo, de octubre, y tratando de ir cortando una y otra según la municipalidad, según las reuniones también que se habían tenido con la municipalidad, que ya estaba al tanto de todo esto. Es que sucede esta otra, y que yo ya me anoticio al día siguiente, obviamente, porque había sido a la madrugada, y yo creo que el sábado estaba de turno, así que no sé si fue el viernes a la noche, el sábado de la mañana yo empecé de turno de flagrancia mío normal, digamos, el del cronograma de turno, y ahí es que recibo la notificación de los funcionarios municipales que habían actuado en flagrancia, junto con la policía, y habían desbaratado esta fiesta que se había realizado de esta forma, y bueno, y con las filmaciones y videos que fueron públicas, creo, también, en algún medio las he visto también, así que puedo hablar de ellas, con muchos niños, con pasos a las manos, que lo vuelvo a repetir, pero otra vez no quiere decir que todos y cada uno de ellos hayan tenido un alcohol en su vaso, quiero creer que no todos, pero bueno, como el lema de la fiesta era canilla libre para adolescentes, de alcohol, bueno, es la parte inquietante, digamos, y es lo que debe investigarse. Ahora, doctora, ¿corresponde que el municipio le haga conocimiento y que los haga partícipe, por ejemplo, en este caso, de un operativo que se encuentra en un momento determinado, que puede durar una hora, una hora y media, dos horas, como para que la fiscal, sobre todo a partir del oficio que usted mandó a la municipalidad, participe también y pueda comprobar si es nada más que lo que están viendo los inspectores municipales? Yo creo que me noticiaron en el sentido de comentarme, mire lo que está pasando y logramos desbaratar una que empezó, o sea, y no terminó, en ese sentido. A usted personalmente la notificaron, no al MPA, digamos, por así decirlo. No, no, claro, a mí personalmente yo soy fiscal de contravenciones y había mantenido reuniones con ellos en forma constante, de hecho, había mantenido contacto a últimas horas del día jueves con el señor Peberengo, que es el secretario de Control y Ciudadanía, por otro tema, que era el control de los ruidos molestos en la costanera y había organizado un procedimiento, un operativo, digamos, que tenía que tener presencia de la policía y que eso había motivado a su vez una reunión entre Municipalidad, Fiscalía General y Fiscalía Regional de colaboración y apoyo, no solamente desde los jurídicos, sino también desde la preocupación de la municipalidad del cual nacían estas inquietudes y yo llevé eso en la mesa digamos, las que a mí también me conmocionaban que era el tema de los bares y en el medio de todas ellas surgió la de las cuestiones de las menores de edad. En ese momento no me dio la intervención directa como fiscal en turno, sino que ya me avisaron con el diario del día después, digamos, a modo de noticiamiento, ya actuarán de oficio, tienen esas facultades, por lo que vi entraron ya con las filmaciones tratando de verificar la cantidad de menores de edad y si había algún tipo de control parte de alguna o estaba en conocimiento alguna persona del área local con lo que esto implica. Podría haber ocurrido alguna circunstancia de gravedad en la cual hasta si no hubiera sido desbaratada en este momento estaríamos lamentándonos por ahí de una tragedia. Sí, claro. Doctora, para entender, ustedes llegan, avisan al municipio para que la gente pueda entender o el municipio actúa primero. ¿Cómo es esto? En desbaratar esta fiesta puntual. Esto es son diferentes lo que les fui comentando recién fueron diferentes instancias en diferentes fiestas en diferentes circunstancias que fueron sucediendo desde el fin de julio a esta última que ustedes tomaron conocimiento. Algunas ya habían sido habían comenzado y habían terminado y habían sido un suceso un suceso con una puntuación espectacular. De hecho, se comenzaron a hacer invitaciones de otras. En otras se lograron desbaratarlas, las de ese mismo tipo, otras se nos han pasado de largo porque no todas son noticiadas a adultos, no todas se ponen conocimiento de un adulto responsable que dice che, paren esto, está bien. Y otras se llevaron a cabo como esta última. Entonces, la notificación que hicieron ellos a mí lo hacen en nacimiento de doctora, mire, también estamos trabajando en forma conjunta. ¿Por qué? Porque ellos tienen facultades como Poder Ejecutivo y como Contralor de las habilitaciones de los locales para actuar en consecuencia a través de la función de los municipales y cerrar los locales imponiendo las multas. De hecho, creo que también se viralizó las multas de la multa municipal efectuada en una especie de ticket. Son las mismas que se extraen con los ruidos molestos y las mismas que se dan si te encuentran el auto mal estacionado, digamos. Son municipales y son ellos los que intervinieron clausurando al lugar. El tema de la fiscalía contravencional y las cuestiones administrativas van muy de la mano. El límite no está realmente establecido y claro y hasta ahora la única clara delimitación es la intervención de la policía en flagrancia. Entonces cuando la policía actúa en flagrancia se entiende que está actuando la fiscalía en forma directa. Cuando comienza noticiada por la municipalidad y otras cuestiones de otros poder ejecutivo administrativo y la policía ya ellas se mezclan un poco mal y somos un poco todos los que tenemos que intervenir. Estamos dialogando con María Laura Martí fiscal sobre este último episodio ya está siendo un derrotero de todas las cosas que fueron también desbaratando y actuando de oficio respecto de fiestas clandestinas que incluyen a muchos menores con canilla libre de alcohol una cosa increíble. Dígame doctora el plexo normativo ¿qué dice sobre las penas a los adultos mayores en estos casos particulares? Bueno lamentablemente el código contravencional establece unas penas que son muy simbólicas entre 15 días y 30 yo me he basado en tres artículos del código contravencional para este tipo de hechos que son la falta del debido registro del local que conlleva un arresto de 15 días hasta 15 días y multa de hasta seis yus que el yus es un un monto simbólico como si fuera un litro de nás digamos pero jurídico que ronda los 20 mil pesos cada yus en la actualidad se aumenta por mes mensualmente o cada tiempo a través de la corte porque al pagarse eso va a la provincia digamos van en calidad de multa al erario público y eso conlleva también la clausura de hasta 30 días del local habilitado que irregularmente habilitó este tipo de fiestas esa por un lado otro artículo del 61 que es el ingreso de menores de edad a lugares prohibidos que eso también es una conjugación del anterior o sea es un lugar que tiene todas las reglas pero está habilitado de forma ilegítima para una fiesta que se puede decir de 15 casamiento o simplemente para recensionar la primavera donde va a haber adultos no va a haber alcohol y demás y después la realidad es otra cosa ya estaríamos hablando también de una de una ilegitimidad de los menores en ese lugar esa también tiene la misma pena que la anterior ínfima y simbólica y por último el el proveer de bebidas alcohólicas a menor de edad tanto en kioscos almacenes bares y en eventos de tipo social como este es un poco más grave ya lleva hasta 30 días al responsable del local suma en la sumatoria entre 3 y 6 y us la multa y entre 15 y 30 días también el el cierre del local del local comercial después también bueno hay otros hay otros hay otros artículos que conjugan se conjugan entre ellos para poder para que puedan habilitarse estos otros pero no hay más que el concurso real de estas penas que es entre las 3 juntas iríamos a 3 meses de arresto y más o menos unos 60 yus de multa teniendo en cuenta doctora la gravedad de la situación resulta un chiste bueno pero es lo que está es lo que está calculé que he llevado he tenido juicios de acoso sexual en el ámbito laboral de gente con de relevancia digamos este no tiene nada que ver con este caso pero me voy estamos hablando de las penas y justamente la pena es justamente son 15 días de arresto y 3 yus de multa de 1 a 3 yus de multa y eso es todo para una víctima que que reciba acoso sexual por parte de su jefe en el ámbito laboral y que no puede renunciar o sea si bien está 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 bien que haya sido receptado la idea en un código provincial que haya sido ayornado entre comillas a los estándares internacionales tal vez esté desactualizado con las penas y muy alejadas del código penal porque no es el código penal efectivamente si bien rige supletoriamente en este caso las habilitaciones y las cuestiones que pasan son de índoles muy domésticas y esas son las penas que que establece no se olvide que también la provincia no puede tampoco sancionar un código penal simplemente esa esa función se le atribuyó al legislador nacional y por eso las penas son más grandes más graves y tiene cuantos mínimos y máximos graves porque lo establecen los legisladores nacionales para todas las provincias y solamente los códigos de procedimiento son sancionados por las provincias ninguna de ellas tienen determinaciones de pena solo los códigos domésticos lo que pasa es que bueno en ningún momento se pensó que esto iba a ser si iba a ser tan grave en lo que estamos hablando ahora que la actualidad nos pasara por encima digamos y bueno y llegar a esto doctora y última pregunta gracias por estar allí esta proliferación de este tipo de eventos con menores y bebidas alcohólicas se ha dado post pandemia es una práctica que a usted le llama la atención por la cantidad de eventos que se desactivan esto es una práctica normal si se quiere que usted la ve todos los fines de semana ¿qué nos puede decir al respecto? yo le puedo contar una impresión que tengo de lo que hemos vivido también nosotros hemos trabajado sin cesar en pandemia incluso se ha creado una fiscalía especial para para tratar de fijar los casos de desobediencia de de las de las obligaciones de quedarse en domicilio que había que disponía el presidente mediante decreto y bueno y que en realidad nos nos llevaba mucho tiempo a los fiscales porque además de los robos y de las violencias domésticas también teníamos la gente que salía a la calle y era la violación del artículo 205 del código penal por lo tanto entiendo que había una necesidad después de necesidad de salir no sé si de salir a romper normas o de o de solamente infringir la ley pero salir y y no le puedo asegurar que en cada una de las prensas prontoriales de los hoy detenidos que tenemos en todos hay un 205 un artículo 205 todos tienen esa infracción que es el incumplimiento de las normas de salubridad dispuestas por la nación eso por un lado la pandemia abrió también otro tipo de de costumbres en todos los adultos incluso los que hemos aprendido a trabajar home office hacer audiencias de dos o tres horas por home office con imputados presos que estaban home office en la comisaría o en el o en la o en la penitenciaría y el juez home office también en su domicilio o sea y creo que ustedes han vivido todos hemos vivido en nuestros trabajos lo mismo entonces esto habilitó por ejemplo en mi trabajo diario que por ahí no haya tanto papeleo no haya doble papeleo de mandar pedidos a los jueces en en correo electrónico y después sustentarlos en papel sino ya simplemente con la firma digital o con la firma de mi correo era suficiente yo creo que eso nos modificó la vida a todos y los que más rápido aprendieron y más rápido entendieron cómo era cómo empezó a funcionar todo esto son los los adolescentes y los menores de edad entonces hubo alguien obviamente con una capacidad un poquito más un adulto alguien con una capacidad un poquito más organizativa y viendo un poco más allá a futuro lo que podría llegar a pasar creo que fue quien estableció las pautas y después los niños empezaron a diseminar las invitaciones poner día y lugar hacer hacer que las invitaciones circulen solamente entre los chicos que es a través de los de los celulares hoy todos tienen uno gracias a también aparte de la pandemia los que los padres son reticentes a que tengan celular finalmente lo tuvieron gracias a la pandemia y y también a las billeteras virtuales que bueno yo también hace poco me enteré que existían para menores de edad porque tengo una hija pre-adolescente y bueno hubo que autorizarla para que tenga sus pequeños primeros ahorros en la billetera y ahí me enteré que necesitaba la autorización del padre y uno de los padres y y bueno que había otras con esa misma modalidad como Wallah Mercado Pago la ley de Santa Fe entonces bueno no dejé de asombrarme a cada a cada paso de lo rápido que iban y de lo rápido que fueron y de lo rápido que llegaron a burlar a la autoridad con esta última fiesta desbarazada pero definitivamente si usted tiene razón doctora el compromiso de seguir el tema le parece la vamos a volver a molestar en otra oportunidad puede ser si no hay inconveniente por supuesto le agradezco mucho doctora hasta luego bueno hasta luego buenas tardes María Laura Martí